Dios les bendiga hermanos. Quisiera compartir con ustedes un devocional de meditaciones diarias que se titula Mentir no es una broma. Éxodo capítulo 23 versículo 2. No digan mentiras como la mayoría de la gente, digan la verdad. Siendo adolescente, Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi, llevó a su padre a la ciudad para que asistiera a una conferencia. Para que aprovechara el tiempo, su madre le había pedido que hiciera varios recados y su padre que llevara el auto al taller. Al despedirse, el papá le dijo, recógeme aquí a las 5. Tras terminar los encargos, Arun se fue al cine y se olvidó del tiempo hasta las 5 y media. Entonces, nervioso, corrió al taller, recogió el auto y fue a buscar a su padre. ¿Por qué llegas tarde? Preguntó el papá con ansiedad. Porque el auto no estaba listo y tuve que esperar a que terminaran de arreglarlo, respondió el joven. Pero su padre había llamado al taller. Algo he hecho mal al educarte porque no tienes la confianza de decirme la verdad, dijo. Voy a reflexionar en qué es lo que he hecho mal mientras camino de vuelta a casa. Así que, vestido de traje, recorrió a pie los 30 kilómetros de distancia. Su hijo manejó durante 5 horas y media detrás de él para alumbrarle el camino y no dejarlo todo. Todo por una mentira. Muchos estaríamos tentados a pensar que la cosa no era para tanto, que la medida fue demasiado drástica, o que una mentira piadosa para evitar un castigo o un daño a sí mismo no es tan grave. Sin embargo, esa serie sería una conclusión mundana, no apoyada en el claro, no mentiras bíblico, tampoco apoyada por el espíritu de profecía que afirma tajantemente, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, todas insinuación o palabras indirectas, dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Recordemos este principio cuando nos veamos tentados a exagerar, omitir o engañar en cualquier forma. Sobre todo, enseñémosle a nuestros hijos, hagámosle saber que mentir no es una broma y que no existen mentiras pequeñas, ni piadosas ni baniales. Mentir poco no es posible. El que miente, miente en toda la intención de la mentira, dijo Víctor Hugo. Hermanos, esto es muy cierto. Lamentablemente hoy en día, para todos nosotros, es fácil mentir. Mentimos desde la cosa más pequeña que uno se pueda imaginar. Incluso, a veces los niños de ya de cinco o seis años, están aprendiendo a mentir a sus padres. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Con esta palabra debemos de meditar en ella y pedirle a Dios que nos guíe y nos ayude, para que no hablemos falso testimonio contra nuestro prójimo. Porque muchas de las veces, nosotros mismos en la congregación, hablamos mal de cada uno de nosotros. Hay entre nosotros chismes, egoísmo, celos, porque estamos hablando mentiras de nuestros prójimos, cuando no debe de ser así. Su palabra también dice que Dios aborrece la mentira. En Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Yo los animo a que todos nosotros seamos el contentamiento de nuestro Señor, que no nos aborrezca por mentir. Y por último, hermanos, somos mentirosos si decimos que somos cristianos, pero no obedecemos los mandamientos de nuestro Señor. En primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros vamos a decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, comportámonos como somos hijos de Dios. Como lo dice su palabra, no mentirás, no robarás, no adulterás. Obedezcamos cada uno de ellos. Y el mensaje de hoy, hermanos, mentir no es bueno. Y enseñémosle estos principios bíblicos a nuestros hijos para que ellos puedan crecer y ser hombres y mujeres de acuerdo a la voluntad de Dios y que ellos sepan guardar los mandamientos de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias.